Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de Vizic, ¿si lo pronuncio bien? Si, Vizic, así es. El nos va a contar un poco de quien es el y también que hace la plataforma. Bueno, mucho gusto Juan Pablo Garrido, yo soy el CEO de Vizic, la plataforma de gestión de eventos digitales. Nosotros somos una plataforma de boletería en línea, hecha para que cualquier usuario, ya sea persona natural, empresa pequeña o empresa grande, la pueda usar y montarse dentro de 3, 5 y 2 minutos. La razón por la que nacimos se dio debido a que encontramos que había un problema en la organización logística de eventos, cuando la gente participaba, tanto para el organizador como para el participante. En el tema del organizador, muchos eventos no tenían la capacidad de llegar a una etiquetera, de poder vender boletas en línea y descentralizar toda la información de la venta de etiquetas en un solo aplicativo. Y por otro lado, para el participante, cuando atendían eventos, muchas veces los eventos son a través de consignación bancaria y transferencias electrónicas. Esto les generaba un problema en temas de desplazamiento, de crear las cuentas en los portales bancarios y el impulso de compra de los tiquetes se perdía. Entonces, por esto creamos Vizic, una plataforma que busca simplificar el proceso de compra de boletas en línea, tanto para el organizador como para el participante de los eventos. Y de esa manera hacer que todos estén contentos en la manera de comprar una boleta para el piquete. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué tipo de medios de pago se pueden usar? Por ejemplo, ¿acepta Paypal o acepta solo tarjeta de crédito? Nosotros en este momento aceptamos todo lo que es tarjeta de crédito, PSE, también Valoto y Efecti. Ok, buenísimo. ¿Y cómo monetizan? Porque todo suena súper interesante, pero no he entendido dónde... Entonces nosotros, como funciona el evento, es cualquier organizador puede llegar a montar un evento entre 5 y 10 minutos en nuestra plataforma, si tiene toda la información disponible del evento. Y la montada del evento es gratis, o sea, la información para publicar en nuestra plataforma es gratis. Nosotros solo cobramos por el recaudo que se haga la boletería. Nuestra comisión es de un 5% del valor del recaudo, más 2.000 pesos por tiquete. Bueno, ¿y qué pasa si es gratis el evento? El evento es gratis. ¿Ustedes tampoco monetizan ahí? Nosotros ahí no monetizamos. En este momento la plataforma es un evento gratis, las personas lo pueden usar, pueden explorar, pueden entender, pueden aprender. Y lo que pasa es que una vez este proceso sucede, que lo usan gratuitamente, normalmente se mueven a la parte paga y empiezan a hacer uso de la plataforma 100%. Ok. Bueno, ¿y está en Android, en iOS? Digamos que la aplicación sirve en todos los dispositivos móviles, básicamente. Tenemos, pues, el app que también se puede bajar en iOS, se puede bajar en Android y, pues, obviamente desde Internet. Entonces, básicamente en todos lados. Ok. Hablemos un poco de cifras. ¿Cuánta gente lo ha usado? ¿Cuánto llevan y demás? Entonces, temas de cifras. Nosotros nacimos, inicialmente la plataforma se lanzó una primera versión beta en el 2014 de prueba. Y empezamos a operar completamente en el 2015 y 2016 y, digamos, que lo ha ocurrido este año. A la fecha hemos vendido más de 20 mil tiquetes, hemos hecho aproximadamente alrededor de mil eventos a través de la plataforma y hemos tenido un recaudo superior a los 2 mil millones de pesos por la plataforma. Buenísimo. ¿Y qué ha sido lo más difícil? Sí. Yo creo que lo más difícil ha sido convencer a las personas que, al tener un evento, donde yo no hablo con un intermediario para que me lo manejen, o donde yo mismo lo gestiono, se puede hacer como ese tema de confianza y que las personas confíen en un tema 100% digital. Eso al principio fue lo más complicado. Una vez ya empezó el voz a voz, las personas cada día confían más en nosotros. Tanto así que hemos tenido clientes de talla, tanto nacional como internacional. Manejamos, yo creo que, algunas de las carreras más importantes de temas de deportes en Colombia. Y no solo deportes, sino temas profesionales, de educación y realmente todo tipo de eventos. Bueno, ¿y de dónde viene ese nombre? Porque a mí me suena a Bicicleta. Bicic nace de uno de los fundadores. La idea nace básicamente desde uno de los fundadores de la compañía, que participaba mucho en carreras de bicicleta. Y él fue el que identificó esta problemática al asistir a los eventos de bicicleta en los que él participaba. Que cuando iba le tocaba hacer la consignación bancaria, que no la podía hacer inmediata, que luego le mandaban un listado donde le pedían que la IPS, que qué talla de camiseta era. Y para él era incómodo porque era un proceso bastante tedioso y largo. Entonces, ahí nace la idea, en el tema de, digamos, de carreras de bicicleta. Y detrás de eso, pues, llegamos a la conclusión que la bicicleta es un medio de transporte y que lo lleva uno a sitios, que lo acerca uno a eventos, que lo acerca uno a la gente. Y pues nos quedamos Bicic. Y somos Bicic y así llevamos operando esas relaciones. Ok. Hay más plataformas de este tipo en el mercado. Entonces, una de las cosas que todo el mundo se pregunta es, ¿cuál es el diferencial competitivo? Bueno, el diferencial competitivo es, bueno, empezando nosotros, somos un emprendimiento 100% colombiano. Al ser un emprendimiento 100% colombiano, el soporte técnico que damos está en Colombia. Entonces, nosotros somos muy cercanos a nuestros clientes, de tal manera que podemos resolver problemas, inquietudes inmediatamente. Asimismo, son eventos que la persona los monta a ellos mismos y los gestiona. Esto lo hace de cierta manera innovador. Pero no solo eso, si nosotros a las personas les prestamos un carrito de pagos, que lo pueden implementar en sus páginas web, y esto hace que al usuario se le dé a entender la experiencia del UX, la experiencia del usuario, pareciera que la persona que pone el carrito de pagos es su propia experiencia, y no a través de una plataforma extrema como Bicic. Ok. Otra cosa que todo el mundo se pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? Porque vemos que ya está funcionando, ya ha atendido a muchas personas. ¿Qué sigue? Seguir creciendo, seguir creciendo. Nosotros, nuestras metas en el corto plazo es superar, digamos que el recaudo anual de 3.000, 4.000 millones de pesos, yo creo que en el próximo año y medio. Ese es nuestro primer paso. Y el segundo paso, tratar de abrir otro mercado, probablemente Argentina inicialmente. Y luego seguir creciendo hasta poder llegar a México en algún momento. Ok. Otra pregunta, la plataforma está 100% en español, ¿cierto? Está 100% en español y en inglés. Nosotros usamos un aplicativo que nos permite traducir la plataforma en inglés. Perfecto. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.